El automovilismo se ha encargado de proveernos espectaculares vehículos, que siendo domados por los jinetes precisos y que en una equilibrada fusión han logrado regalarnos momentos inolvidables, que han hecho estremecer a todos los espectadores a este deporte, y el vehículo de hoy es un claro ejemplo de esto. Este maravilloso vehículo fue todo un auto mítico del grupo C, desarrollado por el fabricante suizo Sauvar, con Peter Sauvar a la cabeza en 1988. Un par de años antes, Mercedes Benz comenzó a abastecer a Sauvar con motores del grupo C, pero para 1988, Mercedes Benz anunció su regreso a las actividades de carreras oficiales, después de una larga demora, que data de 1955, pero en esta ocasión venía oficialmente de la mano del equipo Sauvar como constructor, y Mercedes Benz como proveedor de motores. El C9 reemplazó al anterior Sauvar C8, los autos fueron corridos por Curious Racing, nombre de la marca de perfumes de su patrocinador Hype Saint Laurent, aunque oficialmente respaldado por Mercedes Benz. Para 1988, Curious salió como auspiciador, forzando al equipo a renombrarse como Sauvar Mercedes. Como resultado, Mercedes usó a AEG Olympia como auspiciador. AEG era propiedad de Daimler Benz a la vez. Un motor V8 turbo de 5 litros se montó sobre el chasis monocasco de aluminio. En el Campeonato Mundial de Prototipos Deportivos de 1988, el Sauvar Mercedes C9 tuvo éxito en la ronda de apertura, en una competencia en la que se debe obtener el primer puesto de la partida para ganar. Después ganó 5 de 12 carreras. En 1989, Mercedes Benz cambió el motor a un DOHC de 4 válvulas por cilindro, que aumentó la potencia máxima hasta un impactante valor de 720 caballos de fuerza. El V8 de alta cilindrada, con su carga de baja presión y con énfasis en el par motor, se diseñó con un único propósito, convertirse en el campeón de la serie. El vehículo C9 del equipo oficial, también tuvo una imagen completamente nueva para ese año, con su carrocería totalmente plateada. Muchos se sintieron intimidados por esto, ya que lo vieron como el regreso del viejo y legendario equipo oficial de Mercedes, cuyos autos apodados Flecha de Plata fueron temidos en su época. La fuerza abrumadora del C9 de ese año, le permitió entrar en una definición entre el primero y el segundo puesto en la ronda de apertura del Campeonato Mundial de Autos Deportivos en Suzuka Circuit, y una entre el segundo y el tercer puesto en Dijon. En junio, el C9 participó en las 24 horas del Le Mans, el auto número 63 alcanzó el magnífico primer lugar, mientras que el número 61 obtuvo un respetable segundo lugar, y el número 62 se ubicó en el quinto puesto. El C9 continuó teniendo éxito en las carreras posteriores, en 1989, con 7 victorias registradas en 8 carreras, Schleser se convirtió en el campeón de pilotos y Sauber en el campeón de constructores. Este imponente vehículo alcanzó los 407 km por hora durante la sesión de clasificación de las 24 horas del Le Mans de 1989, algo que hasta la actualidad suena realmente sorprendente. El Sauber C9 marcó la velocidad más rápida en la historia de esta competición. La velocidad máxima del C9 solo fue por poco alcanzada por el prototipo Peugeot WM, con una velocidad de 405 km por hora. Sin embargo, el WM, optimizado para una baja aceleración y altas velocidades en recta, sufrió problemas de manejo en otras partes del circuito. El motor era propenso a calentarse. Este automóvil es un auto de culto, toda una revolución en su momento, uno que llegó a escribir su nombre en las finas páginas de la historia del automovilismo, y del cual, junto a vehículos como el Speed 8, el 787B o el mismísimo Porsche 917, han hecho que el deporte del motor sea un verdadero arte. Esperamos te haya gustado este video, de ser así ya sabes que hacer, suscríbete, dale like y comparte. Nosotros nos retiramos para seguir trabajando, esperamos se encuentren bien, nos vemos la próxima entrega y recuerden que el arte se mide en kilómetros, hasta la próxima. .